Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, 6 de junio del 2018. Gracias a ustedes que siempre están ahí pendientes para compartir el contenido que le tenemos a cada uno de ustedes. En nombre de todo el equipo de mañana, les damos las bienvenidas y las gracias, porque ustedes comparten seriamente este espacio. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta Samaná, la provincia del Mármol y las Playas Blancas, al Canal 14, que nos empalma con la Novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41, con la Olímpica Ciudad de la Vega, al Canal 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, y al 1014, a través de Canaan, para todo Estados Unidos, y para todo el mundo, Telenor.com.do. Desde mañana, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos presentándoles todo el acontecer nacional, local e internacional, interesantes entrevistas, comentarios y todo lo que hay de noticias en este mundo globalizado. De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo, que de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, nos dice que las condiciones de hoy estarán regidas por una onda tropical que está cruzando el sur del mar Caribe, está cruzando el sur de Puerto Rico, va a ingresar a nuestra geografía nacional a partir de esta tarde y la noche por la parte sur. También una vaguada que está en la parte alta de la tropósfera incidirán para que se puedan producir algunos campos nubosos que pueden entrar y estacionarse y producir aguaceros moderados y aguaceros esporádicos en algunas partes de la cordillera central y Valle del Cibao, pero especialmente en la zona sur del país. Por otra parte, la Oficina Nacional de Metrología informa que estaremos también con mucha calor, sigue el sistema de alta presión, siguen los vientos del este sureste y también se está recibiendo este polvillo de Sahara, por eso usted ve a veces el cielo medio brumoso, eso facilita para que las condiciones térmicas de calor se sientan bien altas. Ayer se sintieron temperaturas sumamente altas en algunas ciudades del país como Jimaní, Dajabón, Monte Cristi, el mismo Gran Santo Domingo, temperaturas que sobrepasaron los 36 grados. Hoy se espera también temperaturas calurosas, ingerir mucho líquido, vestir ropas ligeras, no exponerse a los rayos del sol en las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. De inmediato compartir con ustedes también un audio que anda circulando en las redes acerca de otro posible escándalo que sale en el Ayuntamiento Municipal. Supuestamente se escucha la voz de la vicealcaldesa en este audio. Vamos a escuchar. Hay que comprar un bombillo, por favor. ¿Dónde está José? José, ¿para qué tiene el dinero con lo apagado? Pues sí, todo lo tiene que ser con absoluta discreción. Con absoluta discreción. Nunca el cliente, sea el cliente, sea que vaya a vender pincho, que vaya a vender, los médicos. Yo trabajé mucho tiempo en el área de la medicina y me dieron una clase. Y esa clase era, nosotros nunca debemos dar posibilidad de duda, ni de conocimiento, ni de manejo. Había un doctor que se llamaba, apellido García Godó, y los dientes nacen a diferentes épocas. ¿Y cómo uno tiene que acordarse eso? Entonces decía, en su gaveta, usted pone un papel, una tarjetita. Si usted abre o abre la gaveta, sigue buscando un lapicero, y usted le está hablando, no, porque la niña tiene que ir así, no, pero le nacen a la época, qué sé yo, qué sé yo, y cuándo es lo otro aquello, porque jamás debemos dar de ti. Entonces pues, nunca se busca nada que no sea del dominio tuyo y con seguridad delante de nadie, ni de clientes, ni de nadie. Yo te tengo confianza absoluta aquí. Entonces, ni siquiera las mismas empleadas tienen que saber nada, de nada. Absolutamente de nada. Si se hace por recomendación general, es la misma la que la me dijo. Aunque no se debe hacer, pero un efecto de que paguen 10 meses, usted no lo va a asentar en algún sitio, y usted va a pagar esas 27 millones de pesos para que ese hombre la déjame. Es decir, que todas las cosas se pueden hacer, es simple y bueno, es bien hecho. Este hombre, es peligroso, me dio, yo no conozco, pero me dio la impresión de que podía ir a la equidad de burro, porque dijo, la suerte no es el turno. Y que si yo qué, porque yo estoy muy buena. Que da algo que me dio una que siempre... Es Rosana. ¿Quién le llama? Sí, yo no le di cuenta. Es un hombre que puede ir a hablar mierda ya. ¿Qué voz es? Naturalmente. A un equipo ya. Es de la masa. Naturalmente, yo le contesto inmediatamente y vaya a hablarlo. ¿Aló? Sí, cuénteme mi amor. ¿Qué? Ah, pero que esa funda grande... ¿Y lo precio? Pero que eso es demasiado caro. Pero tan florecida. ¿Y dónde la tiene? Pérez, déjame ver. Pero que entonces sería nada más 40. Y él no la puede poner a 100 pesos, aunque sea para que sean 50. ¿Y de qué color son? Yo la prefiero roja colorada. Usted sabe cómo me gusta a mí ese color. Para hacer contraste es el que yo quiero. O pudiera ser un morada fusia. No, fusia no. Un morado intenso. Porque tengo morada fusia abajo. Pero que a 125. Ah, Dios, madre mía. ¿Cuánto se compraría? 40, no. 30, 16. Nada más 40 puedo comprar. Bueno, compré 40. Bueno, yo le llamo al transcurso de ahorita. En octavo. ¿Eso es muy lejos? Ok. ¿Cómo? ¿Ese es el limón de planta? No. ¿O el de aquí? El de Cenovi. Pues sí, eso es lo que yo te quería decir. Tenemos que cuidar. Porque al fin, cuando dicen que están robando, no van a decir que con el celular se robó. Que no estamos robando. Ahí dice, hay que resolver el teléfono. Hay que llamar a orante. Yo llamé a ese muchacho para que venga. Ajá. Porque si no, se le devuelve el teléfono. Es que quita ese teléfono, porque cada vez que llueve, cada vez que llueve, el teléfono se daña. Entonces dieron un número. Tiene dos números el teléfono y ninguno de los dos funciona. Ninguno de los dos no está llamando. ¿Y poner los nombres a la funeraria? Porque, o lo que sea. Hacer una cosa, meterlo dentro. Ah, yo creo que a Neida. Hay que llamar a Neida. A ver si ella metió. Con la misma gente de ahora. No, ella metió dentro de esa cuestión a horas, a la funeraria. Déjame llamarla. No, yo creo que era un teléfono. No, yo me lo estaba llamando a... Ah, mira. Él fue nada más que él quería el número de la coja y averiguar quién era, a dónde era, a dónde era, que se tenía que dirigir para buscar los documentos para las 50% de la asignación si hubiese sido a mí que me cae yo una no la dejo de ir dos me tienen que buscar el acta de función y yo por hacerle el favor para que no lo lleven a otro lado es decir no hay problema buscarle medio yo no le voy a buscar los papeles que está haciendo residencia por favor eso fue lo que pasó todo que viniera porque ya se había ido la hora de todo el mundo incluso a la misma ya no le dije si tú te puedes quedar para no yo no me puedo quedar porque voy lejos y me atraca entonces fue un favor que se le hicieron y además él no pagó para estar averiguando entonces por eso mismo lo que estoy diciendo no fue él que pagó y se lo voy a decir a él que no le hago ningún favor más nunca por la actitud de él entonces como yo de la persona que tú me había dicho que te hice el papel ahí 100% de la doña los dos que habían 100% fue la doña yo estaba buscando era una cosa yo no puedo hacer eso entonces lo que hay que desaparecer los documentos por eso no puede aparecer eso entonces eso fue como la persona que esta niña me había dicho dice así mismo eso no era de 100% con insumo y todo entonces como no me no me no me no me no me caía no no me caía el nombre de esa persona porque a mí se me habló de otra persona de eso de eso no de esa de esa no no se me dio porque no me habló que por eso yo le dije si hubiera sido yo no se la acepto ni la, ni la, ni la enta eso lo que hacía no se caía nada yo no me estaba buscando la fecha entonces en el coso en el libro porque como era exonerado 100% no podía haber, ella no le iba a hacer recibo por eso porque yo estaba buscando la fecha porque si era exonerado 100% no puede haber recibo pero a lo que no es un ingresivo es un anotación, pero ella dice que hay que ponerlo, hay que ponerle todo el zumo y todo, que hay que ponérselo y después cuando vea la exoneración se le pone no hay que ponerle nada, no hay que ponerle nada, como si no puede, como si no puede, como si no existe hay una cosa doña y tenga pendiente, cuando andan buscando algún documento de una de las funerarias de alguien de un velatorio tiene que aparecer registrado aunque diga 100% exonerado pero ellos estaban en falta porque ellos tampoco trajeron papeles del acta de defunción entonces, yo estaba buscando, ya ellos sabían de los otros para que venían las cosas, yo sabía de los otros que Rosal no me dijo, pero yo no sabía de esa, yo no sabía porque esos 5 mil pesos que se reparticen a los que venían, porque no les tocaba no, pero ella no me dijo, ella no me dijo de los 5 mil pesos, ella me dijo de los 10 mil pesos fui yo que lo utilicé, decirle, oye, mi mamá, una cosa que se le pague ahora extra no, ella no me dijo de los coño, nadie puede trabajar acá, escucho mi mamá y yo, tú sabes, ellos vinieron en dos, había yo les dije que no y hoy vinieron que trajeron y hoy que también está el 50% exonerado ¿qué? uno ahí de Puerto Rico ¿qué está ahí? que no, yo no lo cogí porque ¿cómo la van a atender ahí con la cocina de barata? ¿y no quieren que vaya? ¿a dónde van a colar el café? hola, ¿cómo estás? eso se va a resolver, Luis, dame una copia de la cédula pero para necesártelo al, al, oso este al, ya yo vi que ella va a hacer una traña es el único policía que tenemos nosotros y lo quiere cancelar todo pero hoy que ya cogemos materias que cancelaron, a ver si terminando entonces tú tienes que decir que día tú estás por la mañana y que día tú estás por la tarde si, porque él le explicó todo eso para que tú, eh, para que puedas cumplir pero ellos depositan el currículo, eh, su costo de... el problema es que como yo he cogido la materia ahora que la voz hace un problema que a veces después de mañana y tarde entonces la única forma de un avance es ese ¿y qué es lo que tienes que decir? educación física educación física entonces tú tienes el día en de la ocupada pero no todos los días hay días, por ejemplo, que tiene la materia el día entero que son tres materias el mismo día porque, mira, ahí está haciendo, por ejemplo ¿cuándo ahí está...? ¿y quién quiere cancelar? no, no, no se me tiene que cancelar pero que cuando yo me presente ese horario sí sé que me van a querer cancelar así de una vez vamos a hacerle un oficio a él vamos a hacerle un oficio al jefe de... al jefe, no, al alcalde con copia al jefe de la policía municipal diciendo que este es la única persona que del Partido Reformista está en la Policía Nacional que está terminando la profesión de qué sé qué cosa y que le estamos presentando para fines de acomodación de su horario él, él... él... esto en la Universidad eso es la tarde de mañana me lo autorizo son unos necios son unos necios ellos lo que quieren poner no es ese tigre ahí que es lo que tiene no es el tigre no es el tigre porque amamos compañeros ya ellos directamente no te lo dicen pero te lo ponen difícil si tú no te lo dices no te das cuenta es que para que te vayas pero si... si tú a los días sí te pones mhm yo estuve en un encuentro con un medio de la policía me separó y esto lo que tengo es ese delincuente no es el delincuente es el delincuente que tú tienes aquí y te lo digo porque yo soy que cuando hablo que el caballo es marrón es porque tengo los cuelos en la mano yo tengo expedientes de todos los delincuentes y los delincuentes y los delincuentes le dije a Simi se quedó no porque tú que si yo cae porque yo no me mandé la cosa le dije mira a ver acá que es que quería hablar que tú le dijiste a a uno de los tuyos ahí que yo mande una carta un oficio y que tú dijiste no le acaso Mercedes que me se dejó de mucho yo jodo que soy la superior de la mujer y jodo para que las cosas se hagan bien y para que en la policía municipal no haya delincuentes como tú tienes y son delincuentes que yo tengo prueba de ellos que han sido condenados y que son drogadictos y que son traficantes y los delincuentes y los delincuentes y es que respétame 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 y es que tú fueron un hecho que tú sabes que yo te ame no me ame que yo no quiero que nadie me ame yo quiero que las cosas se hagan bien eso es lo que yo quiero que tú no me faltes respeto que tenga mucho cuidado pero por lo menos 3 de septiembre está solo de la gestión y me respeto a este gato un oficio a este alcalde cuando 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 con confianza de la policía municipal presentándome con un chavo yo te digo es un arco es un oficio al alcalde de aquí al alcalde es el 200 227 que va pero entonces la calle que tiene que hacer la la el esto aprobó los fondos de 160 mil pesos o o será que dice para que dice para el consejo económico y social ya que han elaborado el ayuntamiento como tienen que el plan el ayuntamiento el el bueno ahí escucharon este extenso audio que hay que escucharlo más detenidamente también pero antes de entrar en detalle vamos a ver que Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él y pedirle que nos dé inteligencia para afrontar las situaciones que tenemos a diario. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a todos porque nos ven cada mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor y han hecho suyo. Este es su programa de mañana. A los amables televidentes que ayer me vieron luego de finalizar en el Palacio de Justicia, me dicen que ven el programa y que les gusta el programa. Mandan saludos tanto a ti, Fulvio, como a Raquel y a todo el equipo desde mañana. Y recordarle que Raquel está de vacaciones. Sí. Bien, este es a Dios, Francis, que sale a... Y esto ahora. Esto es otro ingrediente. En el audio se escucha decir que hay que desaparecer unos documentos. No sabemos cuáles son los documentos. Aunque hay referencia, de acuerdo a lo que escuchamos, de actas de difusiones y funeraria y cementerio, hay que ver, preguntarle a la vicealcaldesa qué documentos hay que desaparecer, hay que quemar, qué documentos hay que quitar de ahí y por qué. ¿Qué tanto comprometen? ¿Qué está pasando? Son interrogantes que dan esta situación que se está viviendo. Estoy viendo que hay mucho que hablar del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y habrá que poner cada cosa en su lugar. Y ciertamente se escucha una parte de que no se deben tener esos documentos. En la otra parte que a mí me preocupa también es las aseveraciones acerca de que dentro del personal de policía municipal se tienen individuos que tienen cargos penales o han cumplido condenas o han sido sometidos por razones penales. que fue evidente y cosas como esta nosotros tenemos que ir desglosando válidamente ante la opinión pública ya que se ha develado otro audio y espero que la sociedad y la dirigencia política local pueda sosegar estas vías de hecho que se presumen están encauzadas para acometer o hacer algo. Aunque hay muchas conversaciones cotidianas de la misma oficina hay un aspecto que me preocupa. Aparte de ese que tenemos que preguntar y que tú has preguntado qué documentos son es que en el orden institucional me luce que hay una evacuación de audio constante o recopilación de audio en el ayuntamiento. Bueno, mira, esto lo hace sumamente delicada la situación porque viene de una dama una prestigiosa dama de nuestro municipio con un largo historial de servicio de trabajo y al escuchar el audio nos da la interrogante a qué se refiere qué documentos son por qué hay que quemarlo, por qué hay que desaparecerlo, qué pasa. Entonces, recientemente hubo un acto vandálico en el cementerio Getsemaní que en la madrugada del sábado amanecer domingo quemaron los documentos que había en el archivo de ese cementerio que reposaba en la capilla del cementerio Getsemaní valga nuevamente mencionar el nombre entonces no sé si hay relación con lo que ella está expresando lo que sí que al venir de una persona como la vicealcaldesa necesitamos saber a qué se refiere qué hay de compromiso en esos documentos y qué se está haciendo ahí que no es conveniente que se conozca. Entendí que había una conversación acerca de la funeraria y ciertos aspectos recuérdate que hay muchos de esos servicios que son exonerados y parece como si estuvieran un documento que no se sustentaba pero miren qué grave es no ha tenido el impacto la quema de un archivo donde yo reiteradamente he dicho el ayuntamiento o la autoridad que teniendo la obligación de conservar válidamente íntegramente los campos santos porque allí descansan los restos de nuestros seres queridos y que deben de tener un lugar verdaderamente donde tengan la paz pero de ahí a que además constantemente se debe o se tiene la necesidad de recabar información familiar ya sea para determinar herencias para lo que sea mucha documentación para darle una corrección a un acta de nacimiento de un hijo del fenecido para justificar la existencia de documentos que maneja la familia se requiere de ir a buscar certificación al ayuntamiento porque los ayuntamientos por ley tienen la responsabilidad de administrar y conservar los registros municipales lo que sucede con la quema es un acto atroz peligroso de ocultamiento ¿tú crees que es posible que esos documentos que ella dice que hay que desaparecer que hay que quemar en ese audio que acabamos de escuchar estén relacionados con aquellos también? para nada en mi opinión no puede ser que sí no sabemos para mí por eso le preguntamos porque yo tengo datos del cementerio no tenía datos del audio de la vicealcaldesa pero es bueno que ella aclare o te la voy a poner mejor el ministerio público los bomberos deben dar una explicación del siniestro el ministerio público debe investigar porque incluso aparte de salud pública aparte del ayuntamiento aparte de todas las autoridades que tienen que ver con el manejo de la exhumación cuando tú vas a sacar un cadáver para hacer necropsia para hacer investigación o aparece como ha aparecido en el cementerio de San Francisco de Macoría en las Mercedes cadáveres que no corresponden a lo familiar de la persona que han ido a exhumar a su familiar y eso se ha quedado así el ministerio público tiene que tiene que pero el ministerio público tiene que investigar tanto el incendio allá como cuando usted tiene un ministerio público que debe de estar al tanto porque si es vandalismo si es con la intención de ocultar lo del cementerio tiene que ponerse claro en este pueblo y si esto ha sucedido y este audio aparece yo creo que la vicealcaldesa tiene la obligación de explicar si hay relación o que es pero tenemos que bueno que la vicealcaldesa está tomando la iniciativa y nos está llamando buenos días Mercedes Osorio por favor llámenos de nuevo hay otra parte del audio que nos aclara producción que está lista vamos a pedirle a la vicealcaldesa que puede que llame nuevamente vamos a escuchar la otra parte del audio de la persona que tú me habías dicho que hice el papel 100% de la señora de la doña los dos que había 100% de la doña yo estaba buscando era en la cosa yo no puedo hacer eso entonces lo que hay que desaparecer los documentos por eso no aparece en los libros y en nada ni más no puede aparecer por eso no puede aparecer eso entonces eso fue como la persona que también me había dicho que te había dicho dice a sí mismo eso era 100% con el sumo y todo entonces como no me no me no me no me no me caía no me caía el nombre de esa persona porque a mí se me habló de otra persona de eso no de esa de esa no se me dio porque no me habló bueno ahí pudimos escuchar cuando ella dice que hay que desaparecer esos documentos ahí está la llamada bueno vamos a escucharla buenos días muy buenos días doctor muy buenos días gracias por llamar para que nos dé luz bueno lamentamos que tú gracias a julio y a eugenio por haber permitido que salga ese audio al aire porque a través de esa de la salida de ese audio se pueden esclarecer muchas cosas primeramente quiero decir que yo no soy la administradora de la funeraria ni nunca he sido he sido una colaboradora para que las cosas funcionen bien sobre todo coordiné la la reparación completa de la funeraria y le daba algunas pautas a las jóvenes cuando tenían problemas en el caso de los papeles que hay que desaparecer ese era un recibo que se había hecho ya y que el alcalde había exonerado en un 100% incluyendo los insumos él hay una ordenanza que le prohíbe al alcalde exonerar más de un 50% entonces como las muchas ese ese ataúd llegó ese velatorio llegó después de las 11 de la noche no había quien atendiera a esa persona y hubo que buscar llamar a las jóvenes ofrecerle pagarle el transporte porque vive en la parte alta y otra vive en los algodones y pagarle horas extras porque después de las 10 de la noche ya cesa su hora de trabajo entonces no coincidían la parte lo que ellos tenían como como respaldo de ese de ese de esa exoneración y en varias ocasiones la joven fue a visitar al alcalde para que le firmara la orden de exoneración y ella no consiguió que el alcalde porque el alcalde en muy pocas ocasiones iba a la oficina en esos días entonces yo dije bueno lo mejor de eso es que tú rompas que desaparezcas ese documento más bien para cuidar un poco el alcalde porque él cada rato comete esa infracción en una auditoría que se le hizo a la a la funeraria en días pasados faltaron cinco mil pesos y había un recibo de que se había ya emitido a una persona que era que es por cierto pastora de una iglesia y la 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 regidora Altagracia Rosa fue quien la acompañó la señora sacó un bollo de dinero y pagó sus cinco mil pesos luego de buena fe la regidora Altagracia Rosa llama al alcalde y el alcalde ordena que le devuelvan los cinco mil pesos pero ya el recibo está vendido entonces en los cinco mil pesos no existían porque por orden del alcalde se le habían entregado de nuevo ese dinero a la pastora esos son los dos casos que han sucedido en la en la funeraria y que yo me hago responsable de eso porque yo lo único que hago es tratar de que las cosas se hagan bien y si el alcalde no la hace bien yo trato de enderezar las cosas para que para que él no salga muy mal parado de su administración doctora porque no es la única vez que él exonera un 100% que no se lo permite la ordenanza doctora solo él puede por eso yo decía en el audio que de un que solo él podía exonerar el 100% porque al no haber el documento que se tiene impreso para que él firme de la exoneración él lo hace por teléfono lo hace de boca lo hace de manera informal y al no haber ese documento que respaldara eso yo le dije pues desaparece porque no se había recibido dinero y entonces ese recibo estaba ahí que lo único que iba a entorpecer y a malinterpretar el manejo que se estaba haciendo de la funeraria doctora la quema de los papeles del cementerio no tienen nada que ver con ese audio primero porque yo nunca he visitado el cementerio de Semani y esa quema yo yo puedo percibir que responde a que los documentos que estaban en estos archivos son las pruebas de de la demanda o de la demanda que se le hizo en el PECA al señor alcalde y a Plinio y otras personas que estaban haciendo fullería en el en el cementerio de Semani bueno es una denuncia si hay alguna pregunta si doctora no solamente a eso mire hay algo que me preocupó antes de que usted que usted inició que usted inició sus palabras porque lo que hemos buscado la explicación y usted la está dando y es importante que este audio y la presencia suya en televisión pero hay algo que me preocupa y creo que debemos de evitar caer en la debilidad o en la personal porque quiero que sepa que yo tengo entendido que este audio fue ayer que se devela en un programa y que tanto Eugenio como Julio Vargas aquí nunca en lo que tengo aquí no han dado pauta y yo quiero que mantengamos esa distancia porque ellos simplemente son ejecutivos de la empresa y nada tiene que ver con la producción de este programa incluso nosotros como talento o como comunicadores hemos sentido y en lo particular yo he sentido la libertad que se me contradice lo que han dicho otros fuera de aquí o en la calle o en el facebook puesto que he pedido que me indiquen una sola indicación que me hagan a mi para yo venir a hablar aquí yo le pido que por favor esa parte la aclaremos porque los ejecutivos se ocupan de sus funciones generales y los programas tienen sus propias estructuras programáticas y de producción en este caso en este caso doctora el encargado permiso doctora no tengo ningún problema con julio y eugenio porque ellos nosotros somos amigos claro entonces doctora mire incluso el permitir que ustedes estén ahí que se esté hablando de eso ellos son los dueños del canal por eso estoy agradeciendo no por nada de suspicacia mire de mañana tiene un productor Wagner Antigua es el responsable de la producción de mañana no directamente julio o eugenio pero ya esa parte está aclarada usted terminó su comentario pero yo les pido que me permitan mañana que me permitan mañana participar en su programa y hablamos ampliamente de todo lo que ustedes quieran el productor dice que si que mañana les esperamos a que hora a las 7.45 no a las 7.30 a la hora que ustedes quieran 7.30 doctora y que bueno que usted y no solamente me pongo me pongo al cuestionamiento de la ciudad me pongo al cuestionamiento de la justicia también doctora la última porque ajá veo un cintillo que dice el alcalde de San Francisco de Macorís haciendo fullería en el cementerio ajá ajá yo quiero recalcar que eso es porque está en el pesca que no lo aseguro yo ¿verdad? eso tiene el pesca que que determinar lo hizo el asunto de la justicia y eso fue me refiero a eso pero una querella que hay pero no porque yo estoy haciendo la la aseveración de que es así pero yo nada tengo que ver con esa quema bien pues mañana entonces les esperamos y gracias por la explicación agradecer la oportunidad que me han dado de hablar sobre esto porque la verdad que inquieta a mis amigos ha inquietado a mis amigos a mis familiares y a todas las personas que saben que yo soy una mujer de principio y que soy responsable de mis hechos muchísimas gracias doctora muchísimas gracias bueno bueno estas fueron las palabras de la doctora Mercedes y mañana estará con nosotros oportuna la llamada muy oportuna obviamente que debimos de porque al principio inició mencionando los nombres de los ejecutivos y no creo que no era correcto porque lo que se está tratando es del audio y ella ha dado una explicación que mañana la vamos a abordar nuevamente para que ella nos explique y en ambos casos porque han surgido los dos casos uno de la quema y como se había hablado de desaparecer documento ella ha aclarado de que se trató de un documento que no iba a tener sustento porque la persona que había dado el dinero finalmente se le fue devuelto y iba a estar ahí como si hubiese estado recibido bueno ya ella estará por aquí mañana si manténgase ahí hay más contenido de mañana en breve atención san francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y al estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle castillo esquina la cruz frente al supermercado gran porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión nuevo bontí té frío para preparar en casa familia a comer y de tomar un refresquito no 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 un vaso de refresco tiene toda esta azúcar no lo había pensado que tengo algo mejor rico refrescante y con menos azúcar que el refresco me interesa nuevo bontí delicioso refrescante y bueno porque tiene té sin colorantes y tiene 8 veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido prueba bontí en sus dos sabores limón y manzana bontí bontí está buenísimo y lo mejor bontí está hecho con té de origen natural el extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano mmm está riquísimo bontí acompaña muy bien todas las comidas y tú qué esperas para probar todo lo rico refrescante y bueno de bontí rinde un litro y medio por sólo 15 pesos ya abrió sus puertas Kors Gene Spreads en supermercado Borbe y fácil de llegar y con facilidades de parqueo contamos con las máquinas más modernas de cardio pesas aire acondicionado ducha locker además salones de aeróbicos y spinning con los instructores más capacitados Benny pertenece a la cadena de gimnasios más grande del mundo en su versión express y aprovecha nuestras ofertas de apertura inscripciones al 2x1 mensualidad por sólo 890 pesos Kors Gene Spreads ahora en supermercado por venir y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 290-3236. Agua Randy Light. La número uno en calidad. 290-3236. Agua Randy Light. Juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Calle Principal, número 34A, Las Guarnas. Gracias por ver el video. Porque las noticias y la información es responsabilidad de los medios como el nuestro de transmitir. Y qué bueno que hemos tenido la oportunidad y vamos a tener la oportunidad de seguir aclarando este tema del audio. Posterior al audio que ya sabemos está en justicia el del regidor. Es famoso el ayuntamiento por los audios. Está famoso. Bueno, Francis, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermanos del AL. Buenos días, Pulvio. Aquí estoy desesperado esperándote. Ahí voy, Pulvio, tranquilo. ¿Y Francis? Presente, gracias a Dios. Hola, Francis, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bendiciones, bien, bien, gracias. Miren, gracias a ustedes, a todos los nordestanos que están en sintonía con nosotros en el número uno en De Mañana. Aumenta a 70 el número de muertos y más de 200 desaparecidos por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala. Ayer una nueva erupción sembró el pánico entre los rescatistas que tuvieron que desalojar el área y suspender las tareas de rescate. Increíble, señores, cómo la naturaleza se enfurece. Como este volcán en Guatemala ha causado grandes estragos, más de 70 muertos y más de 200 desaparecidos el salvo. Miren las labores de rescate hasta el momento, cómo se realizan por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad por allá de rescate. Ahí vemos las imágenes y miren el momento cuando justamente los rescatistas se ven en la necesidad de irse, de alejarse de las imágenes. Miren cómo viene esa pala mecánica detrás y algunas de las personas que tratan de salvar alguno de sus artículos. Ahí están las imágenes. Es increíble lo que sigue ocurriendo, señores, en Guatemala. La OEA aprueba la resolución para suspender a Venezuela. La Asamblea de Organización de los Estados Americanos aprobó ayer una resolución que abre la puerta a una eventual suspensión de Venezuela del organismo por el quiebre, el orden democrático y el país petrolero. Escuchemos. El único ente que puede declarar legalidad en Venezuela son sus instituciones y es su pueblo. Lo que haga una organización, lo que haga esta organización no tiene absolutamente ninguna importancia para nuestro país. Quiere decir que acá no es intervención. Estamos aplicando mecanismos que son los que defienden la democracia y defienden los derechos de la gente. Salmagro, señores, también, ¿eh? Vamos al ámbito nacional. Apresan pareja acusada de quemar partes íntimas a niña de dos años porque se orinó en la cama. ¡Wow! Así que tres meses de medida de coerción a una pareja que supuestamente quemó con un carbón encendido la parte íntima de su hija de dos años porque ésta se orinó en la cama. El hecho ocurrió en Barahona. ¡Veamos! Eso es mentira. Eso es una farsa. Mira, están cometiendo un grave cosa con el hijo mío. Son mentiras eso. La niña se quemó en el fogón, se cayó y se quemó. La mamá me dijo que la niña se quemó. Y yo dije, ¿cómo? Y yo dije, sí. Se cayó en el fogón y se quemó ahí. Y yo vine de mi trabajo y la estaba lavando. Cuando salimos para adelante nada más sentimos el grito de la niña, la niña gritando porque ella se cayó ahí en el fogón porque es una muchacha, una niña chiquita que no se sienta, que nada más paran jugando con todos esos niños ahí. La hija fue allá a Bávaro y que le quitó la custodia y que la querían vender por cinco mil pesos, pero que el pai y la familia no quieren que ellos dos estén juntos. Entonces por eso fue, para poderle quitar a la niña, tuvo que meter los presos a los doblos para poder quedarse con la niña. Bueno señores, miren, estudios revela que el 87% de la población extranjera es de origen haitiana. Así que ahí está este estudio que se ha llevado a cabo en nuestro país y vamos a escuchar entonces la información. Adelante. Miren, señores, ahí está. Gran descubrimiento, eh. Bueno, miren, al ámbito local regional, vamos rápidamente, miren, conocerán medidas de coerción a la mujer que ultimó a su pareja en Castillo. Así que ahí está la acusada, dice que era maltratada constantemente por su pareja, esa es Estefali Luna, acusada de propinarle una estocada a su pareja y cegarle la vida en Castillo. Vamos a escucharla, adelante. Adelante. A mí lo que me da, cuando era él que me maltrataba, nadie decía nada. ¿Recibía maltrato? Pero mucho. Esta mujer, entonces, se le conocerá medida de coerción hoy, ya en las próximas horas. El presidente del Consejo de Regidores, a propósito de los audios, a propósito de esto, dice, todo el que tiene un audio que lo deposite en el Ministerio Público. Escuchemos a Miguel Ángel Díaz Alejo. Adelante. Mira, nosotros hemos dicho de manera pública, y lo quiero reiterar, que el tema de los audios y del tema específico de ese proyecto ya salió del área de incidencia del Consejo de Regidores. Desde, el proyecto salió desde julio del 2017. Lo que tiene que ver con el audio, ya nosotros apoderamos al Ministerio Público de manera formal, de una petición de investigación. Yo entiendo que todo el que tenga un audio, que tenga un video, que tenga cualquier, lo que debe hacer es ir, depositarlo en el Ministerio Público, para que sea parte de los elementos de la investigación. Bueno, ahí están las declaraciones de Miguel Ángel Díaz Alejo. Dan el primer picazo para la construcción de monumento a excombatientes constitucionalistas aquí en San Francisco de Macorís. Ahí será colocado en el Parque Duarte este monumento. Y miren las imágenes del primer picazo. Escuchemos las declaraciones del alcalde Álex Díaz. Además, pienso que este monumento donde se significaron hechos que como epopeya la tenemos en la historia y que revirtió y abortó el propósito anexionista, pienso que esto es lo que hay que apoyar. Además, se une al sentimiento de Juan Pablo Duarte, porque está conexo a sus ideales. Juan Pablo Duarte, en todo su espíritu, pensó en que debíamos tener identidad. Y la identidad es nuestra bandera y luchó por ella. Y hay que recordar a un Olegario Tenares, nuestro, de nuestros restauradores. Ahí están las declaraciones del alcalde de San Francisco de Macorís. Pero miren, no todo es color de rosa, ¿eh? Pues en medio de ese primer picazo se apareció la vicealcaldesa Mercedes Osorio. Y ella rechaza la construcción de ese monumento en el Parque Duarte. Escuchemos a la vicealcaldesa. Adelante. Totalmente opuesta a que se haga otro monumento en el Parque Duarte. Porque la temática de la construcción de este parque fue honrar a Juan Pablo Duarte. Y ningún héroe, ninguna persona que haya muerto en busca de la libertad, en guerra, en batalla, en lo que sea, puede estar por arriba de Juan Pablo Duarte. Esta es una ofrenda a Juan Pablo Duarte, que es el patricio de la República Dominicana. Esto ha sido un palo acechado que se le ha dado al pueblo, porque debieron ver consultado. Bueno, señores, inmediatamente viene la reacción, entonces, por parte de los miembros del Comité para la construcción de ese monumento. Escuchemos. No, 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 yo es libre de pensar lo que ella quiera. En mis conversaciones con el profesor Pérez Aviñón, presidente del Instituto Duarteano, él está de acuerdo con eso. Es de los que más defiende, en verdad, el ideario de Duarte. Creemos que no, ella lo ve de un punto de vista político, nosotros consideramos que no, que este monumento no es político, este es un monumento de los héroes de Franco Macorizano desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. La vicealcaldesa lo que ha actuado es de espalda la institucionalidad del Ayuntamiento de San Francisco de Macoriz y fuera de escena en este momento, porque ella es la vicealcaldesa. El alcalde es el ejecutivo, ha autorizado la construcción en base a una resolución que ha evacuado el Consejo de Regidores y el Departamento Técnico que es Planeamiento Urbano. Tenemos copias certificadas de todo este tipo de cosas. Señores, miren, queman documentos de registros en cementerio nuevo aquí en San Francisco, libreros de asistencia y de las esfumaciones. No estaban difunciones, así que difunciones no habían. Bueno, vamos a escuchar esta información que nos dice Yesenia Valerio, secretaria en el cementerio. Adelante. Aquí tuvimos una situación el domingo pasado a eso de las 5 y algo de la mañana, que el sereno era el que estaba en ese momento cuando sucedió. Le prendieron fuego al escritorio con los archivos, ahí se quemó el libro de la asistencia, el libro de las esfumaciones con las renovaciones. A lo mejor pensaban que estaban los de las defunciones, pero eso no se deja aquí porque no hay seguridad. Prendieron todo lo que era el escritorio, el sillón, sacaron fuera todo, los adornos, los floreros. Bueno, ahí está. Recuerden que hace un ratito, en la llamada de la vicealcaldesa, ella aclaraba y decía que el audio que ha salido nada tiene que ver con esos documentos. Y ella le atribuía esto al alcalde de San Francisco de Macorís, que eliminó esos documentos conjuntamente con Plinio, según la vicealcaldesa. Miren, denuncian filtraciones en tanques de agueductos en el sector Hermanas Mirabal. Así que este tanque, señores, por allá ha provocado, ahí están las imágenes, preocupación por parte de los habitantes en esa zona, quienes se sienten atemorizados porque esto puede hacer erupción, explotar. Se sienten atemorizados. Escuchemos. Mi amor, que sentimos temor porque eso tiene muchas filtraciones y cantidad de agua que bota. Porque ahora no está botando porque lo vaciaron. Esa humedad, esa humedad va penetrando hacia abajo. Con el tiempo, a través de estas casas, sufren. Y Napa tiene que intervenir rápido en eso, porque si eso va y explota, como dicen las gentes, va a tener problemas porque hay muchas viviendas por ahí. Hay Napa que venga a solucionar ese problema. ¿Y qué dice entonces el ingeniero Juan Carlos Lantigua, director de Napa, sobre esa situación del tanque del agueducto en el sector Hermanas Mirabal? Escuchemos. Esto no representa ningún tipo de peligro. La situación que hay que este tipo de tanque no es un tanque de hormigón, sino es un tanque metálico. Y es un tanque que está ensamblado en placas con tornillos. Entonces, donde presenta la fuga es en el material sellante que va entre placa y placa. Y el material sellante, que es una gomita que usan los tornillos. Que es normal, porque este tanque que ya tiene 12 años en servicio, y según las recomendaciones del fabricante, este tipo de producto, ya a los 10 años comienza a presentar ya esta degradación. Actualmente, estamos esperando ya la visita técnica, porque reportamos a nuestras instancias superiores desde hace ya un tiempecito de que se presentó este problema. Y estamos esperando ya que vengan por aquí. Ahí está el ingeniero Juan Carlos Lantigua. A propósito de agua, miren, el agua número uno en consumo de todos los norvestanos es agua randilada. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno es agua randilada. Miren, no hay tiempo para más. Bendiciones, feliz resto del día. Compañeros del alma, Francis Fulvio, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vladi, por este parte noticioso que nos trajiste hoy. Y Guatemala sigue bajo los efectos del volcán de fuego. Nuevamente hubo que evacuar toda el área afectada porque ayer en la tarde, en la tardecita hubo nueva erupción del volcán de fuego. Nuevamente empezó a botar cenizas a grandes alturas. Y esos deslaves que arrastran montañas y viviendas. Observen ahí los recatistas, en una vivienda que fue aplastada por las cenizas, el cúmulo de tantas cenizas, el peso hace que se aplasten las viviendas, porque esas cenizas no son más que rocas, rocas pulverizadas por las altas temperaturas que se dan en los volcanes. Y nuevamente tuvieron que salir, hay más de 70 personas muertas, más de 200 desaparecidos. Se tiene testimonio de un campito cercano donde prácticamente no pudieron salir ninguno. Y es un campito aproximadamente de 400 personas. Hay familias que se le han perdido todos los integrantes. Es una situación difícil la que se está viviendo en Guatemala. Así que nuestro país debe solidarizarse con Guatemala y todos los países de la región para colaborar con esa situación. Mira, interesante y qué bueno que ya República Dominicana, en su posición de Estado democrático, y que debe ser un propulsor junto a las demás naciones, haya dado su favor o su voto en favor de una suspensión, como vía principal de hacer entender a Maduro que debe de dejarse ayudar. Que ya en las condiciones que se está manejando la crisis venezolana no es del ámbito unipersonal del presidente, puesto que de esa facción solo ha recibido el pueblo venezolano elecciones fuera del contexto legal y todo aquello que ya sabemos que ha sucedido en esta administración de Maduro en Venezuela, que esperamos tarde o temprano tenga solución viable y no una inclusión de países, como sucediera en algunos y en este. Que no tengo la más mínima intención de favorecer a la OEA porque conozco muy bien para lo que ha servido, pero en esta ocasión creo que tiene razón y el país, por primera vez que ya lo habíamos pedido, está dando muestra de una determinación al dar su favor por que se busque una solución, una vía. Y no es una votación, es una votación que aclara el espacio para entonces emitir una resolución para expulsar posiblemente a Venezuela. No es una votación en contra del pueblo venezolano. Es en contra de Maduro. Es en contra del régimen de Maduro. Y bien hecho por la diplomacia dominicana. Y ya esto es una censura... Ya era tiempo. Ya esto es una censura a la legalidad de las elecciones. Todos los países de América, exceptuando Bolivia y Nicaragua y Cuba, aprobaron la nulidad de las elecciones que se produjeron en Venezuela, incluyendo el país de nosotros, con esa votación de ayer. Ya era tiempo que Dominicana se definiera ante la problemática que hay en Venezuela, del pueblo venezolano. Bueno, agradecemos las tantas ayudas que hemos recibido del pueblo venezolano y Venezuela sabe las tantas ayudas que hemos dado desde aquí. También. Es decir, que ha sido una relación recíproca, incluyendo que fue suelo del dominicano, de la muerte o quien recibió al dominicano más ilustre y más digno que ha tenido la vida republicana en la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, fue Venezuela. Aquí en Dominicana, en Barahona, surtió la noticia, surcó la noticia de una pareja que a su niña supuestamente le quemaron la parte íntima porque esta se orinó una niña de dos años. Y esto invadió las redes, invadió todo. Bueno, en esos lugares se cocina con fogón y con leña. Ahí no está el progreso. Y puede ser que un niño se caiga, ¿verdad? Y se queme en diferentes partes del cuerpo. Hay diferentes versiones. Ya tendrán que investigar las autoridades porque estamos tratando un caso muy delicado donde una pareja por sí joven, se ve una pareja muy joven, como es normal lo que está sucediendo en el país. Muchos embarazos de adolescentes, muchas parejas muy jóvenes. Y trae como consecuencia todos estos problemas. Pero hay que investigar bien porque no sería justicia que le cargaran a la pareja el caso de la niña si no tuvieron la culpa. Hay que investigar bien. Pero si la tuvieron, todo el peso de la ley debe de tomar, caer encima de ellos. Porque esto es un caso ya muy delicado. Y decir que un padre se atreva a quemar a una hija porque se orinó, eso ya son cosas que salen fuera del contexto del ser humano. Eso es un exceso. Pero qué esperar de niños cuidando niños. Es decir, son jóvenes, muy jóvenes. Señores, tengo necesariamente que abordar lo que desde ayer ha pretendido el gobierno dominicano. Seguirnos confundiendo de que aquí apenas 487 mil extranjeros y que el 87% de esos 400 mil es haitiano. No sé hacia dónde nos quieren llevar o dónde quieren justificar. Y hasta dando las informaciones se le nota, se le nota que mienten. El ministro de Economía, de Hacienda, titubeó como dice, se le vio el refajo. Porque opera dentro del gobierno dominicano esa corriente de administrar el tema haitiano como ellos se lo planificaron cuando estaba la inclusión del grupo Obama-Clinton. Y vuelvo y repito, suerte que tenemos a Donald Trump que ha frenado los recursos que se estaban empleando para producir aquí la obligación y necesidad de cargar con parte del drama humano que ya lo tenemos de este lado en un desmesurado e incorrecto plan de regularización que no regula nada. Bueno. No regula nada y nos quieren seguir insistiendo que aquí apenas hay 400. Yo quiero que ustedes me digan, hay 400 mil haitianos en el país solamente. Bueno, mientras tanto aquí en el Parque Duarte San Francisco de Macorís se dio el primer picazo para construir un monumento a los héroes, a los excombatientes que dieron también su sangre en este proceso de lucha de República Dominicana. San Francisco de Macorís Muro de Contención y ahí pudimos ver a las autoridades municipales, a las autoridades de San Francisco de Macorís, a los huartianos, dando ese primer picazo. El diputado de Parlasén, Eugenio Vargas, en fin. Ahí está también su hermano. Este primer picazo que se dio trae a colación la diferencia de criterio con la vicealcaldesa. Está renuente. Que ella dice que no se puede construir ahí en el parque por la temática del Parque Duarte. Bueno, en mi opinión particular, creo que ellos son las estrellas y que Duarte es la estrella mayor de todos y que ellos ayudan a alumbrar el cosmos de la libertad de esta patria. Mira, en el día de ayer yo desconocía que se tenía este proyecto. Y en la noche cuando me entero, llamé a Milito, a Emilio Górez, para que me explicara cuál era el objeto. Porque yo tengo una concesión de que el parque de los héroes está dado. En la salida de Santo Domingo hay uno de los mártires. En el frente hay un, el que es el triangulito, a los héroes caídos franco-macorizanos. Y el de la restauración es el que corresponde ese monumento, si es para darle cabida a los restauradores. Y está justamente frente al cementerio Las Mercedes. El Parque Duarte tiene una emblemática y una historia que conocemos. Pero me he tomado el momentito y he pedido que me den una copia del acta de sesión en que se aprobó esa resolución. Porque quiero saber si hay fondo para que el ayuntamiento lo haga. Bueno, hay un contacto. O si está en el presupuesto. Vamos a escuchar este contacto. Buenos días. Vuelva a llamar. Francis, hay una documentación que nos envió Emilio Gori a nosotros. Sí, la tengo. Yo la envié también a la dirección, al productor, a ver si le se puede presentar. Porque hay una resolución, como dice Emilio Gori, que fue aprobada por la sala capitular San Francisco de Macorís, que va a ser construida por el ayuntamiento. Vamos a escuchar la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿A quién nos habla? Yo creo que esta crítica de migración, lo que sea, que está dando, que aquí hay 400 mil y pico de ancianos. Pero 400 mil y pico de ancianos hay nada más en el Cibao. Aquí en el Macorís. Oiga, entre Santiago, Moca, Saltero, La Vega y San Francisco hay más de los 400 mil. Más de millón. Gracias. Bueno. Pero yo quiero que la gente llame y que le exija al Estado que sea más sincero, porque ese tema nos va a causar problemas graves, no por el ser humano, no. Es por la carga que representa y la falta de seguridad que tenemos y la falta de institucionalidad. Pero eso será... ¿Tú te imaginas que tomen esa cifra para las estadísticas? No vamos a comer uno con otro. De desarrollo del país. Lo están tomando porque es de planificación. Sinceramente. Se jodió. Ese monumento de los héroes que se va a construir en el Parque Duarte, San Francisco de Macorís, muro de contención, tiene esa variable de diferencia entre la vicealcaldesa y lo que fue aprobado. Ahí tenemos una de las cartas del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, donde fue aprobado ese monumento. Yo diría, Francis, que ese monumento, ahí tenemos la primera carta. Esa carta fue Diego Torres y está dirigida... ¿Quién es Diego Torres? Al Consejo de Regidores, que en sesión ordinaria de fecha 6 de abril, 6 de abril del año 2017, el Consejo de Regidores aprobó que la construcción del monumento histórico en el Parque Duarte sea asumido por el Ayuntamiento a través del Departamento de Planeamiento Urbano Municipal. Esa es la primera carta. Vamos a escuchar esta llamada. Buenos días. Bueno. Buenos días. ¿A quién nos habla? Ahora, es para decirle en cuanto a los artianos. ¿Cómo no? Si se dejen de eso, usted va a la guarana, oiga bien. Usted va a la guarana, y a la guarana usted va a encontrar más de 200 mil artianos. Usted va de Dianelina hasta la guarana en ese pedazo. Yo que soy pecador, un pecado, un pecado, un canal de la cosa, puedo decirle que usted se mete para allá adentro, y entre esa finca usted ve, oiga, como si fuera una... ¿Otro país? Imagínese. Gracias por su animada. Muchísimas gracias. Eso, yo creo que ahí es que debe de centrarse el gobierno. Oye, lo que tú dijiste. ¿Qué pena de nosotros, de aquí al 2024, que estamos cerca? Sí, sí, sí. Porque hay pretensiones que en esa etapa, antes del 25, se dieran las condiciones de fusión. Y la gente no lo quiere entender. Nos lo están exponiendo de cucharita humanitario, qué sé yo qué, y nosotros perdiendo territorialidad, perdiendo hegemonía política porque estamos divididos. No estamos entendiendo que los intereses económicos de un momento no nos van a servir para el futuro y las generaciones que están haciendo hoy. Bueno, así es. Nos están causando un problema. Por otra parte, Francis. Y ocultando datos. Hay otra carta de certificación, a quien pueda interesar, dirigida por el arquitecto José Elisa Lantigua, de Planeamiento Urbano, que como director de planeamiento, él emite esa certificación que en fecha 6 del mes de abril de 2017, mediante oficio 0327, el Consejo de Regidores aprobó que la construcción del monumento histórico en el Parque Duarte sea asumido por el Ayuntamiento a través de Planeamiento Urbano. Llamé a algunos regidores y dicen que no recuerdan eso. Bueno, porque lo recuerden, porque dice muy bien el número 0327 y también dice muy bien la fecha. Si hay algo que yo conozco... 2017, 6 de abril. Mira, si hay algo que yo conozco, y Milito lo sabe, y lo sabe Miguelín, lo sabe el pueblo, es de ciertos procedimientos que hasta inclusive nosotros cuando se trataban de esos asuntos y no había sesión próxima, aceptábamos por teléfono que se le incluyera en la sesión que venía cuando se trata de reconocimiento porque venía una persona aquí. lo que quiero es ver el acta de asamblea. ¿Y quién es el doctor? ¿El doctor? El doctor, el que menciona en la primera carta. ¿A quién representa? Ah, bueno, no sé. Es decir, que yo lo que creo que si tienen en cuenta... Es el doctor Diego Torres. Está bien que lo hagan donde ellos entiendan, pero óyeme una cosa. Hay una llamada. Lo correcto es que se le dé vida al parque de la restauración, que es el que está al lado del cementerio Las Mercedes. Si le damos vida y le damos monumento y hacemos, porque óyeme una cosa, cada 16 de agosto, donde se hacen los actos, es en aquel parque. Vamos a escuchar esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días. Angelina de la Pangola. Angelina. Nos place comunicar. Estamos en eso de las construcciones, quizás se merecen esos héroes, pero, por ejemplo, para otras cosas no hay dinero o no hay aprobación, porque el Centro Comunal de la Sánchez Duarte a nosotros no lo aprobaron y eso no funciona para acá, para este sector. Bueno. Ahí está la denuncia muy buena. Hay que seguir luchando por ese sector. Y a usted la felicitamos porque lo hace de una manera muy profesional. Pero mira, Francis, yo digo que el Parque Duarte con la temática de Juan Pablo Duarte está sumamente hermoso, bien, ok, pero los héroes, por ejemplo, no creo que le quitarían brillantez al mismo Patricio, a Juan Pablo Duarte, inclusive creo que le dan más luz porque ellos fueron y asumieron los ideales de Juan Pablo Duarte, lo asumieron en su totalidad, muro de contención, San Francisco de Macorís. Pero ese mismo grupo no se ha levantado la voz por este tema de la invasión pacífica y lo que nos están dando de estadística de que aquí nada más hay 400 mil haitianos en el país. Vamos a saludar a los amables televidentes de... Ah, tenemos antes una llamada, antes de pasar al WhatsApp. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días. Ya nosotros estábamos con esta cosa de los haitianos, que esta es la cama en que nos aportamos, la sábana con que nos rompamos de tanto que hay. ¿Cómo va a decir el gobierno que aquí lo que son 400 mil y pico de haitianos? Serán más de 2 millones prácticamente. Así es que yo estoy de acuerdo. Si fuera que usted pone la cara, es un... ...de haitianos por todos los lados, voy a suplicar a donde quiera, esta es una invasión masiva, eh... Pacífica. Tranquilamente. Y desproporcionada, porque no vamos a tener los recursos para vivir la donación. ...por todos los lados. Sí. Esta es una situación que está bien difícil, yo no sé lo que el gobierno va a hacer con esta cuestión, porque el único gobierno que acapara todo es este, porque nosotros países no quieren esos haitianos así como están aquí masivamente. Entonces yo no sé en qué, en quién lo vamos a parar. Bueno. Yo quiero que se ponga la pide y que todo me caiga en el asunto, porque todo está peligroso. Así es, gracias. Gracias. Pase un buen día. Vamos con los amables televidentes a saludar a los amigos que están en el WhatsApp. Caonabo Reyes desde Manhattan, New York. Saludo, Caonabo. Buenos días, mis hermanos, desde Manhattan, New York, Caonabo Reyes. Gracias por estar ahí en sintonía. Corre la voz, que con este tiene, con su programa de mañana, tienen los Franco Macorizano en Estados Unidos, el contacto con su pueblo. Excelente. Jasmine Valerio, nos manda una postal muy bonita. Buenos días, igual para ti. Igualmente, Manolo Geraldino. Buenos días, Francia. Ahora, ¿cómo se va a llamar el parque? Bueno, no sé. Vamos a esperar, porque yo quiero darme el compás de espera, porque no podemos. Pero vamos a indagar. Mi hermana Irka, saludo. Buen día, mis amores. Sin Raquel parece un jardín sin flores. Así es, tiene razón. Respecto a lo de la vicealcaldesa, quiero decir que en toda contabilidad organizada, los recibos se anulan y se le pone la razón. Y quien autorizó su anulación, no se queman, no entienden el punto. Ya saben que soy bruta y no entiendo mucho. Yo creo que sí, que los documentos tienen ese manejo que pueden ser anulados. Pero ella aclaró que la quema no tiene nada que ver en los documentos. Pero mañana lo vamos a aclarar aquí. María Paulino, San Francisco. Esta madrugada fue inmigración al cruce de los Basilios y recogió unos 500. Pero ellos dicen que tienen papeles y son falsos. Qué belladar, gracias María. Esa es la otra cara. Sí. Que están haciendo documentos a 800 pesos. Sí. Para pasarlo cerca de... La gobernación hace uno y ellos hacen 100 con ese. Con ese. Francisco García Pimentel, buenos días, Julio Francia. Si el gobierno debiera, debería tomar medidas drásticas con la haitiana, con los haitianos, que paren en nuestro país. Con las haitianas que paren en nuestro país. Francisco García desde Pimentel, así es Francisco. Tenemos que poner control. Somos un pueblo solidario, pero ¿hasta cuánto? Bueno, tenemos el número que termina 9313 con varios audios. Lo vamos a escuchar y luego tenemos contacto. A ustedes no se muevan de ahí y continuamos con este contenido que tenemos en de mañana. Nuestro agradecimiento muy especial al señor presidente por distinguirnos con este magno centro educativo en el que encontraremos confort y motivación para seguir estudiando y ser mejores ciudadanos. Una muestra clara y evidente del firme compromiso del presidente Danilo Medina con los dominicanos y dominicanas. Como ha expresado muchas veces el presidente de la república, que el cambio de la educación es una responsabilidad de la nación. Entonces requerimos manos unidas en todos los sectores de la república dominicana en torno a la escuela. Si lo hacemos así, tengan la seguridad que más allá de las grandes edificaciones que estamos construyendo, estaremos construyendo una nueva república dominicana en cada aula de nuestro país. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Atención San Francisco y todo el nordeste. Estas óptica máxima visión con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Residencial Ana Silvia II. Apartamentos semiamueblados desde 115 metros. Terminación en primera. Estufa. Extractor de grasa. Calentador. Aire acondicionado. Dos parqueos por apartamentos. Entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado. Donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II. Urbanización Neftalí I. San Francisco de Macorís. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Como parte integral del proyecto República Digital. Pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online. En donde encontrarás 32 servicios en línea. En el área de Mipimes, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta. Sin tener que hacer filas ni tapones. Desde tu casa u oficina. Ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La creación de nuevos empleos. El estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías. Y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ya abrió sus puertas. Corse Jeans Express. En supermercado Borde. Fácil de llegar y con facilidades de parqueo. Contamos con las máquinas más modernas de cardio. Pesas, aire acondicionado, ducha, locker. Además, salones de aeróbicos y spinning. Con los instructores más capacitados. Benny pertenece a la cadera de gimnasios más grande del mundo. En su versión express. Y aprovecha nuestras ofertas de apertura. Inscripciones al 2x1. Mensualidad por solo 890 pesos. Golds Jeans Express. Ahora en Supermercado Porvenir. Ahora en Alaver. Cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual. Ganas puntos reales. Que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares. Y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama a Sin Cargos. 1-809-212-1244. O nuestras redes Alaver RD. Alaver. Asociados con el servicio. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. El dominico doctor Ovalde, su salud y manos despertadas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Bueno, gracias por permanecer con nosotros. Y como decía Irka, Raquel está disfrutando de sus vacaciones, Irka. Y ciertamente que... Desde aquí le demostramos nuestra envidia. Sí, pero sobre todo la falta que nos hace. Porque estamos tratando... Hace falta eso aquí. Estamos tratando desde que nosotros cumplir y cubrir esa ausencia entre nosotros. Ahora veo por qué Doña Leonora y Doña Modesta son tan importantes para nosotros. Sí. Un saludo desde aquí a las dos. Y a Raquel que sigue en sus vacaciones bien. Ya tenemos aquí el 5204, ya tomamos la información de que el cable está teniendo dificultad en la urbanización Cordero Tejada. Gracias a usted por estar en sintonía. Yo tengo los audios que había dicho que no había podido... Abrir. Abrir. Entonces, le voy a poner un momentico. El dice que en vez de gastar el dinero en el monumento, que se lo den a los pobres. Y dice otro... Dice que necesitan hospitales para los niños cuando van al hospital. Estos víctimas encima de otros que hagan un hospital. Para un hospital de niños. Que invitan ese dinero en otras cosas. Bien, gracias a usted por estar en sintonía. El ingeniero Darío Guzmán dice, buen día, ahora la provincia de Duarte tendrá un diputado menos. Gran cosa, desde todas maneras, ellos ninguno hacen nada por la provincia. Bueno, bueno. Hay un contacto. Muy buenos días, muy buenos días. Se fue, parece el cerro. Bueno, eso de un diputado menos a la provincia de Duarte. Yo lo voy a explicar. En tu tema, tú lo vas a tratar. Antes, vamos entonces a comentarles a ustedes nuestro set de anuncios. Diciéndoles que si quiere tener unos ojos bien cuidados y también verse hermosa o hermoso. Óptica máxima visión. Los mejores profesionales están ahí. Los equipos más modernos están ahí. Óptica máxima visión. Sólo marca, sólo prestigio. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Sólo marca, sólo prestigio. Y sólo marca, prestigio. Y todo lo que usted busca en un supermercado, lo encuentra en el supermercado Almanzar en Las Guaranas, que lo tiene todo. Ya no tiene que salir de Las Guaranas. Todos los departamentos repletos de mercancía fresca. Y, sobre todo, lo que usted busca allí lo encuentra. No tiene que salir ya de Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad, supermercado Almanzar, en la calle principal 34A, Las Guaranas. Y recuerde que somos tan nuestros como Las Guaranas. Dice María Adelina de Puerto Plata, que esos datos que da sobre los inmigrantes haitianos, se recogen en los hospitales, solamente de las parturientas. Solamente de las parturientas. Tenemos por mucho. Así es. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Y desde aquí, un abrazo grande. Un abrazo. Sí. Francis, ya es el momento del tema central. Ah, bueno, antes de una llamada. Bueno, antes vamos a escuchar un contacto. Muy buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Quién nos habla? Esther Vargas. Cómo no. Buen día, Esther. Buen día. Yo no soy experta ni en política ni en derechos. Pero trato sí de informarme un poquito en deberes. Y más como ciudadana. Qué bien. El gobierno nuestro y muchos que han pasado son expertos en modificar datos. Y especialmente datos económicos que afectan al país. Este gobierno y muchos se han dado a la tarea de robarnos la economía, de robarnos la salud, de robarnos la seguridad, la paz, la libertad, la dignidad, los derechos. Y Fulvio que es experto hasta la naturaleza, que no es la que es de Dios. Pero ahora, hasta el robarnos la inteligencia de decirnos que solamente 400 mil haitianos, hermanos nuestros en Cristo, viven en nuestro país, es un abuso a la inteligencia de cada uno de nosotros. Creo que el gobierno, si las demás cosas ni quiere cumplirlas, por lo menos eso debe de respetarlo y hablar claro. La verdad se dice, nos guste o no nos guste. Nos están engañando con estos números. Gracias. Llame todos los días. Dios mío. Qué llamada. Qué voz tan agradable y qué verdades. Y qué análisis. Qué verdades, qué análisis. Si quieres le aceptamos, me voy a inscribir en tu opinión. Si quieres le aceptamos que nos disfracen la economía, la que se yo qué. Pero que estos datos que no nos corresponden a nosotros disfrazar ni meter bajo la mesa, que no lo hagan, se ven feos. Y el 7.5% de crecimiento económico, eso es una bofetada de la inteligencia de Pablo Dominicano. Hay otro contacto. Buenos días. Buen día. Aló. Sí, buen día. Buenos días. Hay una pregunta de ustedes ahora mismo. Sí. El ayuntamiento está jodón, porque mire, a esa gente, los cuartos que llegan no saben lo que lo hacen. Parece que ellos lo cogen para ellos y no hacen los trabajos. Ahora le pongo la hablando y otra gente hablando por otro lado. ¿Cómo vamos a llegar a nada con esta gente? Bueno. Están los barrios y haitianos. La guerra está la que puede comenzar con los haitianos ya. Usted verá que así va a ser. Que va a haber una guerra con los haitianos, va a ser grande. Dios nos libre. No, 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 apoyas a esta gente aquí. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Ya es el tiempo del tema central, que en este momento les toca a nuestro compañero Francis Rodríguez. Francis. Bien. Gracias, Fulvio y amables televidentes. Voy a aprovechar el tiempo hacia dos, tres temas. El primero, las recientes declaraciones que pusieron en contexto al expresidente Hipólito Mejía y al expresidente Leónel Fernández. Es interesante porque ya sabemos quién es el que se encarga de los cuentos y de a los que nos tienen acostumbrados. Yo respeto mucho a don Hipólito Mejía porque con él a mí me guarda una relación de amistad entre sus hijos muy estrecha, de muchos años, que hasta fui gerente de la empresa de Ramón Hipólito y trato de evitar o evito de forma peyorativa referirme por el respeto familiar. Y me conocen y saben que no soy desatinado en mis comentarios, soy fuerte en ocasiones, pero con palabras que no agreden a la inteligencia emocional, como dice nuestra amiga que llamó. Pero he nombrado que Hipólito Mejía sirve hasta para remedio, dirán los danilistas, porque en una embestida de propuesta no solamente dice que va a decir lo que nadie sabe de Leónel Fernández, sino que lo tilda de muerto político. Pero ¿qué objeto tiene decir de un muerto? Al contrario, debemos de reguardarle la memoria si así fuera el caso del expresidente Leónel Fernández. ¿Y por qué digo que los danilistas están hoy apalaudiendo a Hipólito Mejía y lo he puesto de que, como dice el dicho popular, Hipólito sirve hasta para remedio? En una confrontación estéril donde simplemente él tiene que, él debe de decir lo que sabe, porque el pueblo ya conoce lo que él sabe. Ahora bien, el valor de la discusión política se encuentra en los secretos que tiene Hipólito para darlo como expectativa a futuro. No debió de serlo cuando él tuvo la oportunidad. Y vale decir que hoy ya yo comprendo a dónde radica el compromiso mutuo que se profesan tanto Hipólito Mejía como Danilo Medina. Resulta que nadie puede olvidar que en el 2004, precisamente en la transición, fue el propio Danilo Medina quien le correspondió dirigir la comisión de transición del gobierno de Hipólito Mejía que terminaba y el gobierno del PLD a la cabeza de Leónel Fernández que iniciaba. ¿Lo recuerdan? Y este señor da unos datos por allá por la zona del Julio 27, me refiero a Danilo Medina siendo el jefe de transición como parte del PLD y del gobierno que se iba a instalar. Y dice, tengo 27 auditorías que de presentarla temblaría la isla. Todos quedamos también en expectativa de que el frustrado gobierno e intento de reelección de Hipólito Mejía para el 2004 y causante de las peores de las crisis que hemos tenido de los bancos ya recogía una bonomía y una relación de ocultamiento entre ellos que hoy vemos que el único político además que se atreve a hacer los planteamientos que hace Hipólito Mejía es el mismo. Entonces, ¿le estará devolviendo el favor de haberle ocultado la 27 auditoría que hubiese temblado la isla de Danilo Medina haberla presentado? ¿Qué pena y qué valor podríamos nosotros tener cuando estamos deseosos que los políticos y líderes nacionales les den una luz y una esperanza en una propuesta, si es lo que él pretende, en vez del chisme, que traiga una nueva propuesta y una visión del hombre que quiere aportar en el ocaso de su vida, porque a lo sumo, si va a tener 100 años, que esperamos que así sea, ya Hipólito Mejía tiene 75. Este cuarto de vida que por lo menos no devuelva un poco de ilusión y de esperanza y no un trastado o un barde de chisme. ¿Lo oculto? O lo que espera este pueblo de los políticos. El otro tema que me ocupa es que hemos visto en la municipalidad esta situación que verdaderamente preocupa y que trajo consigo una serie de ingredientes y que coinciden también con unas situaciones que he visto en redes sociales queriendo justificar o atar, sería la palabra atar, la salida de un programa de televisión de nuestra, de esta planta televisora a unos aspectos empresariales y yo les digo que pena que se ocupen de aspectos puramente empresariales. ¿Por qué? Porque hay que desmistificar que la situación administrativa de una empresa nada tiene que ver con la situación personal que tenga esas personas en el ámbito social y político y público. Cuando hablamos de este tema lo que quiero es significar o hacer entender que la ley 479 que establece el mecanismo de sociedades comerciales en la República Dominicana es una ley que especialmente está dedicada a las cuestiones de comercios y de sociedades y las sociedades están amparadas y resguardadas bajo ese esquema jurídico primero por la constitución y luego por la ley que es la que hace el uso cotidiano de la relación entre socios y la sociedad. Si tomamos en cuenta este aspecto de los socios no existe mecanismo ni advertencia social que pueden miscuirse en quienes o cuáles son los socios de una empresa. Como es sabido y yo que tengo la práctica societaria comúnmente comúnmente porque incluso después que yo salga de aquí voy a una situación societaria al palacio de justicia yo representando a una empresa en santo domingo aún en contra de una empresa aquí pero son aspectos totalmente diferentes a lo que son los medios de comunicación y si usted busca que en una empresa que ha tenido una relación con el ayuntamiento y la ha tenido válidamente a través de una de un concurso público poco importa quienes son los socios y ya sabemos que cuando hablamos del tema de móvil soluciones sabemos quienes son los dueños y no creo que Samir Rizé ni ninguno de los que comparten esa sociedad se pudiera estar relacionando a casos o tropelías eso de ninguna manera y sería un absurdo pensarlo por lo tanto creo que deben de ocuparse de la parte pública si usted tiene algún argumento que indique que ha habido una falta en el cometimiento de un contrato o hechos solamente circuncríbase a eso porque va a ser ridículo porque no tiene ámbito de actuación todo aquel que quiera actuar frente a una empresa a menos que esta empresa haya incumplido parte de un compromiso previo o de su accionar le haya perjudicado a usted o a quien usted represente y tengan una relación previa para usted abordar el tema societario por lo tanto en ese ámbito es un ámbito vedado para quienes no son parte ni forman parte de dicha empresa esa advertencia se la digo para que procuren desmitificar y de entender que no es posible establecer ningún daño social económico o público que le interese al orden social macorizano y mucho menos al orden municipal ahora bien hay una relación y esa relación se dio a través de un concurso público y licitación pública que hemos pedido que no los explique y esa es la parte que si usted tiene un conocimiento y lo puede poner en relieve de que se haya cometido falta hágalo pero responsablemente como han hecho los ciudadanos de Pimentel que entendieron y recopilaron datos de que ese ayuntamiento estaba haciendo esto y esto y esto ojo con esto solamente quiero que tengan razonamiento lógico y válido para poder discutir y poner en medios de comunicación en telas de juicio y creo que Telenor es una empresa que ha dado muestra de madurez de respeto y de responsabilidad oportuna y debemos preservar esto que ya deja de ser de los dueños porque ya esto es una entidad de pueblo una entidad de todos siempre he dicho cuando doy mis consejos a los socios o dueños de negocio recuerda que tu dejaste de ser dueño del negocio porque basta con que tu abra la primera puerta y nadie te pregunta si puede pasar simplemente cruza la puerta coge lo que va a buscar paga y se va deja de ser del propietario inmediatamente porque tiene vida propia y esto hay que conservarlo y mantenerlo por último el orden nacional ya sabemos y lo sabíamos de antemano que se iba a reducir una curul de diputación para la provincia de Duarte en razón de que está establecido por años en las constituciones anteriores y esta el mecanismo de las leyes que tiene que ver con partidos o con junta central electoral que resulta que en el 2010 siendo yo regidor y me van a escuchar si me están viendo algunos regidores que estuvieron conmigo saben que Francis Rodríguez cuando vimos el entramado que se estaba haciendo en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís respecto a los censadores que se iban a nombrar oiganme esto yo advierto que vi personas canchanchanes del alcalde anterior de Félix Rodríguez y en una sesión ordinaria me paro y le digo alcalde he visto en la forma que se ha ido reclutando el personal que deberá de ir a hacer el censo y sabemos que la ley en esta ocasión le ha dado la principalía a los alcaldes a los alcaldes de los municipios cabecera la provincia de Duarte el alcalde del municipio cabecera era Félix Rodríguez en ese entonces pero yo advirtiendo le digo recordemos regidores que este proceso debe ser diáfono y garante garante de que de que nosotros seamos contados uno por uno en San Francisco de Macorí la provincia de Duarte porque de ahí depende los recursos que va a recibir el municipio pero también depende la representación que tendremos en el congreso y en el propio municipio y que yo advertía eso está grabado cuando yo advertí eso si no se hace un censo correcto vamos a vernos decrecido y vamos a tener datos falsos y nos van a quitar dinero de lo que debemos recibir dicho y hecho vino el censo vino la francachela le dieron eh pusieron a censar una base de pelafutanes del ayuntamiento se ganaron 901 y 1200 otros y al mediodía no habían censado a nadie ahora no nos quejemos porque cuando tuvimos la oportunidad del mecanismo de procurar insertarnos en el avance y el número de ciudadanos lo desperdiciamos no me hicieron caso aquí debió de existir una transformación por el número de habitantes y usted sabe cuál era la que yo decía en el 2010 se aumentaba de 13 regidores a 17 a 17 eso significaba que iba a venir más recursos y de diputado se alcanzaba uno más pero lo perdimos ahora no nos quejemos la ley está correcta los incorrectos fuimos los políticos de ese momento yo por lo pronto tengo como demostrar mis advertencias y hoy la traigo a colación y de eso que se trata cuando la junta por pedido político también pospuso en las últimas elecciones congresuales y presidenciales haber establecido lo que debe establecerse para el 2020 ahora somos menos tenemos menos representación y menos dinero para abordar los temas que nos ocupan por la falta de conciencia y de conocimiento de quienes están ocupando las direcciones municipales en los últimos tiempos que pena que no se elijan los hombres que valgan la pena y las mujeres también muchísimas gracias Francis por tu comentario vámonos a una pausa y regresamos en breve nuevo Bon Tee té frío para preparar en casa familia a comer y de tomar un refresquito no, no, no un vaso de refresco tiene toda esta azúcar no lo había pensado te tengo algo mejor rico refrescante y con menos azúcar que el refresco me interesa nuevo Bon Tee delicioso refrescante y bueno porque tiene té sin colorantes y tiene 8 veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido prueba Bon Tee en sus dos sabores limón y manzana está buenísimo y lo mejor Bon Tee está hecho con té de origen natural el extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano está riquísimo Bon Tee acompaña muy bien todas las comidas y tú ¿qué esperas para probar todo lo rico refrescante y bueno de Bon Tee? rinde un litro y medio por solo 15 pesos ¡Suscríbete al canal! 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 En los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones de premia. Es Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Bueno, gracias por estar con nosotros en De Mañana. Los amables televidentes del WhatsApp. Lourdes, los maestros, me han mandado un listín, pero voy a tratar de simplificar. Porque todos vosotros sos hijos. Ah, bueno, es un pasaje bíblico. Es de Tesalonicense 5, 5, 9. Voy a fragmentar. Porque todos vosotros sos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ahí está, Tesalonicense 5, 5, 9. Gracias, Lourdes. Elvis Alberto también nos manda la lectura del Evangelio de hoy. Ya lo estaremos dando. Y se trata de la lectura del Santo Evangelio de San Marco, 12, 18 al 27. Gracias, Elvis. Lo necesitamos tener contacto con Dios. Ingeniero Darío Guzmán nos vuelve y le dice, buenos días. Y ahora provincia, bueno, lo único que debemos lamentar es la pérdida de recursos para el desarrollo nuestro. Así es, eso es lo que hay que lamentar y eso es lo que advertí hace ya 10 años atrás, o 6 años atrás. Pero no ha habido visión política para este tema. El que administra tiene que administrar completo. Así es. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Recordarle a toda República Dominicana que faltan 3 días para que la Procuraduría General de la República entregue la acusación de Odebrecht Francis. Y que mañana, la aclaración es si tendremos a la doctora Mercedes Osorio, quien es la vicealcaldesa, a razón de lo que hoy se trató del audio y de las explicaciones que ella ha dado y de la denuncia al final de por qué o de qué se trata el tema del cementerio. Con ella vamos a estar hablando de estos temas. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Feliz resto de día. De mañana.